Vamos a continuar con algo de Cristian Nodal Vamos con aquí abajo Y dice Todos hablan y nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Y afuera es diferente Vieran que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionadores Llorar, fumar y tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo Y como no Ese me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo donde estamos los decepcionadores Aquí abajo donde estamos los decepcionadores Llorar, fumar y tomar, rogar es casi innecesario Aquí estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Son alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo uno sí sufre un morto Ahí quedó Pues bueno, también agradezco Agradezco pues a mis padres A mi papá Bernardo Vidal A mi mamá Esther Vélez Al señor Bernabé Gutiérrez Porque pues sin ellos, pues esto no podría haberse llevado a cabo Entonces muchas gracias Igual a todos, saludos No puedo ver quién está sintonizando Pero sé que lo hacen con mucho apoyo Entonces pues muchas, muchas gracias Espero les esté gustando Vamos a continuar